CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco de la República de Colombia presentan el libro El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia. En esta obra, especialistas y académicos analizan los problemas estructurales que enfrenta este sector de vital importancia para el país y a su vez proponen soluciones de políticas públicas para derribar las barreras que obstaculizan el progreso en las zonas rurales. Históricamente, el sector agrícola ha contribuido al desarrollo económico y social de Colombia. Pero a partir de 1990, su peso en la economía ha disminuido y las exportaciones agroalimentarias han caído drásticamente. El sector cafetero, durante lo corrido de este siglo, empezó a perder importancia, no solo en la economía colombiana, sino en el mercado internacional. Y eso vino acompañado de una pérdida de competitividad, de productividad. Entonces, los productores empezaron a ver deteriorada su situación. Es un sector que se vio muy afectado porque el precio internacional, después de 1989, cayó continuamente. Entonces, el arreglo institucional que tenía Colombia tampoco beneficiaba de esa situación, porque era un arreglo institucional hecho para una situación en donde había, digamos, un control en el mercado internacional que ya Colombia no tenía. Entonces, se vio que para mejorar todo ese deterioro, era necesario también hacer cambios institucionales. Y eso es lo que propone el artículo. Hay muchos problemas que no se han abordado o no se han terminado de solucionar. Entonces, creo que la apuesta del libro es fundamental para volver a poner al agro en la agenda académica y que también los hacedores de política, pues, lean el libro. El libro aborda los cuatro obstáculos estructurales para el progreso del sector rural. Primero, las zonas rurales son las áreas más golpeadas por los estragos del conflicto armado en Colombia. Segundo, a pesar de las mejoras sociales y económicas, aún persisten altos niveles de pobreza. El campo está mal, es decir, hay muchos factores de pobreza que se mantienen y de baja productividad, especialmente a pequeños campesinos en pequeñas propiedades, lo cual lo ponemos a pensar, bueno, esa gente quiere seguir en el campo, hay que darle condiciones y muy seguramente abordar ese tema puede generar desarrollo económico, pero también puede mitigar problemas o conflictos sociales en el futuro. Tercero, la población rural tiende a sufrir la exclusión financiera en mayores proporciones que los residentes en zonas urbanas. Entonces, la estructura que existe de financiamiento agropecuario en Colombia por parte de los pequeños productores, se requiere como extender los niveles de información, existe todavía un límite a la tasa de interés, que digamos en algunas ocasiones, principalmente cuando se trata de financiar a pequeños productores, no cubre todos los costos operativos de financiamiento al pequeño productor. Es decir, existen unas limitaciones muy importantes para que los intermediarios financieros otorguen créditos que sean rentables a los pequeños productores. Por último, la falta de recursos financieros incrementa las brechas entre el campo y las ciudades y expone a los medianos y pequeños productores al rezago tecnológico y al precario acceso al conocimiento. De allí donde hay mayor densidad de bienes públicos, hay mayor productividad agrícola y mayor producción cuantitativa agrícola. ¿Qué es un bien público? Pues es una inversión que beneficia a una comunidad más o menos amplia, una vía, un distrito de riego. Los presupuestos públicos deben darle más énfasis que el que le han dado tradicionalmente a la provisión de bienes públicos, precisamente porque se prueba cómo influyen y cómo desencadenan mayores niveles de productividad. Es decir, es un darles entrada y prioridad en los presupuestos públicos por oposición a los subsidios tradicionales que no siempre son los más eficientes. Ante esta situación, las políticas públicas deberían enfocarse en mejorar las condiciones sociales y económicas de la población rural, implementar nuevas tecnologías, mejorar la productividad y eficiencia de la producción agropecuaria, impulsar el sector cafetero y las asociaciones de productores y fortalecer los contratos agroindustriales, la financiación en el sector rural y la competencia. América Latina tiene una oportunidad enorme de responder al desafío que le implica a la humanidad atender en 2050 a una población de 9.700 millones de habitantes, para lo cual habría que expandir la producción de comida en un 70% con relación a lo que se obtuvo en 2009. Y eso no se puede hacer solamente con más tierra, sino con cambio técnico. Entonces, el aporte de este esfuerzo y de este libro y de estas ideas, pues va en esa dirección. Construir una agenda, no solamente colombiana, sino hemisférica, acerca de esos retos, de esas oportunidades y de esa esperanza.